Hola, soy Juana La Iguana y hoy te voy a contar 6 datos curiosos sobre el manatí. El manatí es una especie sombrilla, es decir, su carisma se usa para desarrollar sensibilidad para proteger el ecosistema y sus elementos. El manatí es una especie clave, ayuda a mantener y conservar los canales naturales de agua. Es una especie que ayuda a recircular la materia orgánica de un ecosistema porque se come el exceso de plantas en los ecosistemas acuáticos. Son una especie que puede habitar en el mar como en el agua dulce, pero hemos notado que habitan más en las ciénagas del canal del dique. El manatí es una especie vulnerable porque su reproducción es lenta, es un mamífero y su madre cría al bebé formando grupos y comunidades. Cuando se daña a uno de ellos, se daña a toda la manada. Cardique, con la ayuda de la comunidad de Evitar, Malagana, Mates y Soplavientos, junto a la Fundación Homacha rescataron 10 manatíes, de los cuales sobrevivieron 9 y ya están en su hábitat natural.